Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, decimos, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, también por aquí, ya, esperándole. Ya se está grabando la sesión. No, a ver. Vamos a ver qué tan puntuales llegan los compañeros hoy. Va a salir la esperita. A parte de inglés y... Excel, ¿qué otros cursos más tiene el inglés comparativo? Fíjense que, por el momento, yo tengo entendido que solo es, pero creo que tienen otras opciones. Yo les soy sincera, las desconozco un poco. Pero si quiere ampliar información, la consigo. Para ver qué... Para ver qué... Qué le pueden ofrecer. Sí, claro. Vamos a mandarles a decir que ya estamos en Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Bien, vamos a empezar en punto. Gracias. Vamos a ver si se van incorporando los compañeros. Estamos con este día a tres días de terminar el módulo, ¿verdad? Estaríamos terminando el día lunes. Para que lo tenga ahí en mente. Día lunes terminamos el módulo. Tienen que estar al día con las actividades. Recuerden que semana tres es la que le van a evaluar. Y eso ya en pocas palabras es el 75% de sus calificaciones. Así que pongámonos ahí pilas para poder terminar satisfactoriamente nuestro módulo. Ok, llego Mari. Hola, buenas noches. Que no me ignora. Hola Mari, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Bien, también aquí un poco acalorada. Acalorada. Sí. Que no mucho calor. Sí, sí. No se quiere ir el calor. Por ratitos hace brisita que no dice, ah, qué bien. Pero. Ayer así estuvo bien, ¿sabes? Ayer incluso antier. Un santa tecla lloviendo. Pero temprano, ahorita ya no. Ahorita solo vino a alborotarla. Con calor. Cabal. Hoy solo vino a castigarnos la lluvia. Sufran, dijo, sufran. Y nos hizo. Con calor. Pero. Acá estamos. Bueno, como les dije. Vamos a empezar. En puntito. Que se vayan. Incorporando los compañeros. Vamos a ver. Dijo un ciego. Hoy vamos a nuestra sesión 18. Como les comentaba, estamos ya. A dos días. Bueno, tres, ¿verdad? Hoy, mañana y el lunes para terminar el módulo. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Vamos a continuar con los temas que estábamos viendo. Siempre la programación y los botones de control de formulario. Pero, para ocupar esos botones, debemos crear un formulario. Ayer los estábamos configurando desde Excel. Y hoy vamos a empezar a crearlos desde Visual Basic. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión, conozcamos las propiedades del control botón y cómo realizar diversos cambios en sus características, así como también agregar programación con código para dichos controles mediante el procedimiento correspondiente. El botón de control, para insertar cualquiera de los controles del formulario, debemos seleccionar del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. El botón de control puede usar un botón de control formulario o un botón de comando control ActiveX para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario haga clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción. Ellos pueden configurar para automatizar la impresión de una hoja, filtrar datos, calcular números. En general, un botón de control de formulario y ActiveX de comando de control son similares en apariencia y su función. Sin embargo, siempre hay algunas pequeñas diferencias. El botón de control formulario. El botón nos permite ejecutar una macro en el momento de hacer clic en él. El botón de opciones nos permite una única selección dentro de un conjunto de opciones, casillas de verificación, que esto permite la selección de o no selección de una opción. El cuadro combinado es una combinación de un cuadro de texto con un cuadro de lista. Que ya aprendimos cuando pusimos los Celsius y los Fahrenheit, ¿verdad? El cuadro de grupo agrupa varios controles dentro de un rectángulo. Y el cuadro de listas muestra una lista de valores de los cuales podemos elegir una sola opción o múltiples opciones de acuerdo a la configuración de control. Y ese es el formulario que vamos a hacer. Ojo, hoy lo vamos a diseñar y el día de mañana lo vamos a empezar a programar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy importante que estemos pendientes de la clase de hoy y que la desarrollemos. ¿Ok? El paso a paso. Y vamos a ir aplicando los cambios que yo les vaya indicando. ¿Ok? Entonces, va a abrir un libro nuevo de Excel y yo paso ahorita la asistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Lista de asistencia. Veamos acá. Adelaida Noemí Alvarao de Martínez. No. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Lista. Ana Maritza Díaz Claros. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Lista. Carlos Edilmer. No. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Eduardo José Peña Hernández. Todavía no. Elvin Samael Cruz Nieto. Gerson Eli Sánchez García. Isaac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Está presente. Presente. Listo. Luis Salvador Batarcé Soto. Presente. Bueno. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaias Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Noé Rodolfo Arqueta Mena. Presente. Listo. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. Jan Cilicet Ayala Melgar. Jennifer Patricia Presa Pineda. No. Bien. Los que van entrando deben su nombre para ponerle la asistencia. Por acá, Gerson Eli Sánchez. Gracias. ¿Quién más? Melvin Peña. Melvin Javier Peña Peña. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, lo voy a mencionar. Adelaida Noemí Alvarado. Ana Maritza Díaz Claros. Eduardo José Peña Hernández. Elvin Samael Cruz Nieto. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. ¿Quién más? Ok. Arias. Ahorita. Walter Alberto López Vigil. Jan Cilicet Ayala. Jennifer Patricia Presa Pineda. No. Ok. Bien. Entonces. Dijimos. Un archivo nuevo de Excel. Vamos a guardar el archivo para que ya esté habilitado para trabajar con macros. Ok. Entonces, eso es acá. Un archivo. Guardar como. Busque así como alumno abnegado y ordenado una carpeta de Excel donde ha guardado todas sus prácticas. Y ahí las tiene. Y entonces le pone el libro de Excel habilitado para macros. Y esta es la sesión 18. No olvide. Libro de Excel habilitado para macros. Un baby. ¿Dónde está el bebé? Ok. Lo guarda, ¿verdad? ¿Dónde está el bebé? Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla que es de la cual vamos a traer la información. Para luego utilizarla. Vea. Acá en la A1. Voy a hacer zoom. Acá. En la A1. Nombre. Apellido. Departamento. Recuerde que para ir pasando a la siguiente celda, debe presionar la tecla Tab, la que está al lado de la letra Q. Esa es la primera. ¿Se alcanza a ver la información? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Cuando ya lo tenga, mire, recuerde la opción de dar. Formato como tabla. Marca ahí cualquiera. La tabla tiene encabezados y le da aceptar. Y le quita el botón de filtro. Esto es algo que ustedes ya han hecho antes. Se lo dejo ahí. Para que le aplique el formato. Cualquier color que usted le quiera poner. No se preocupe. No se preocupe. El formato como tabla era, ¿verdad? Exacto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Ya está presente. Veamos. ¿Quién me hablaba? Es que no me aparece aquí quién me está hablando, pero regáleme su nombre mejor para ponerle. Donde dice la tabla tiene encabezado, le marcamos ahí, ¿no? Que sí, sí tiene encabezado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién me hablaba? Pues es que no me apareció. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Quiero ver. Voy a adivinar. Cristian. No, Cristian, ya estaba. Ah, no. ¿Mauricio? Ya lo tenía. Perdón, no sé si tuvo interrupción. Ahí está. Elvin, don Elvin. Ahí está, ya le pusimos. Pues ya, mi amada. Bueno. Ya hicimos esa tabla. Muy bien. Entonces, a esta hoja le vamos a cambiar nombre. Le vamos a poner tabla de datos. Ese es el nombre que le va a asignar. Tabla de datos. A la hoja, ¿verdad? Ese es el nombre de la hoja. En lugar que diga hoja 1, le vamos a poner tabla de datos. Ya la tenemos. ¿Qué pasó? Eh, sí. Ok. Pero en su... ¿Qué pasó? A mí la cámara me la tira con filtros al subiendo. Hay que quitárselos. Eso ya vimos en diseño de tabla cómo se le quitan. Aquí está la opción botón de filtro. Le tiene que dar clic para quitárselo. ¿Ya? ¿Se lo quitamos? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a crear una hoja 2 que le vamos a poner de nombre departamentos. Y vamos a hacer la siguiente tabla. Y vamos a hacer la siguiente tabla. Gracias. 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 no. No. Gracias. le pongo su asistencia ojo no deje de hacer esa tabla porque la vamos a ocupar se alcanza a ver no deje de hacer Una pregunta Dígame No importa que vaya todo en mayúsculas Que vaya con qué? Con mayúsculas todo No, no importa Ah, ok, gracias ¿Percero es finanzas o finanzas? Finanzas, hijo Hubo error de dedo Ahí está Gracias Ya tenemos esta Sí, ya Bien Entonces vamos a agregar una nueva hoja Que se va a llamar cargos Cargos Gracias, señor Gracias, señor Ahí está la otra tabla. Gracias. Gracias. Cuando ya lo tengan, me indican. Perfecto. Ya está. Ok. Ahora, vamos a programador. Y le vamos a dar clic. Bueno, ubicámonos en la hoja tabla de datos. Acá. Vamos a programador. Y luego, Visual Basic. Acá. Qué suspiro, qué suspiro. En la página cargo. ¿Qué pasa? Pues, pues, les pregunto. Y como no contestan, yo asumo demencia. Ahí está, ¿Ve? Ahí está. Ahí déjenme. Por favor. Vaya. Deja toda la pantalla. ¿Qué pasa? Eh... Que toda la pantalla usa. Ah, sí. cuesta porque tengo son aquí abiertos me imagino lo tiene más chiquito no yo por eso tuve que conseguir el otro monitor porque solo en uno igual también se me está más complicado cada como tengo que estarlo viendo a ustedes y a veces los mensajes de whatsapp que me mandan ustedes entonces me sale más fácil así que hay don melvin ya está el de departamento si lo terminó me falta uno le falta uno auxiliar contable no tengo lo voy a arreglar dele dele de Noticias de la Paz y cerrón de las oraciones del A nivel de las oraciones del A nivel de las oraciones del A nivel de la Ya está. Gracias. Ustedes me avisan. Ustedes me avisan. Ustedes me avisan. Ustedes me avisan. Pregúntele a Maris, no lo ha dicho. Yo esperando estaba. No te escuchamos. No, a usted lo estábamos esperando. No, yo le dije a tú. A mí me falta. No, no puse uno en el programa de abrigo. Bueno, vamos, pues. Visual Basic. Peleándome. Va a creer. Va a creer, va a creer. Pero ustedes trabajan de lunes a viernes. Sí. Ella sí. Yo trabajo. No, de lunes a sábado. A sábado. Ah, ya. Y el sábado está el mediodía. Sí, está el mediodía. Ella. Está con la toca. No está ahí. Y entonces, ¿a qué hora voy por mis camarones yo, pues? No, no. Ay, señor padre. Ya me fregaron. El día domingo que le atiendo a Menti. Es que le tenga pecado a tomar un día. ¿Verdad? Vaya. Ahí nos ponemos de acuerdo. Bien, vamos a trabajar ahora acá. Donde hice Visual Basic Application Project. Práctica sesión 18. Porque ya le pusieron el nombre, ¿verdad? Nombre del archivo. Práctica sesión 18. Y con la extensión XLSM. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahí en este. Vamos a dar clic derecho con el mouse. Insertar. Y marcamos User Form. Acá está. Recuerde que en la ficha ver, ventana de propiedades, si no le aparece esta información. Sí, ya la tienes, no hay problema. La ficha ver. Ajá. Y ahí. Ventana de propiedades. Ahí está. Recuerde que esa ventana de propiedades son como las características de nuestro botón o nuestro objeto que vamos agregando al formulario. Y es el que nos va a ayudar a cambiarle nombre, texto, etc. Vamos a empezar. Nuestro formulario se llama User por 1. Y el nombre está aquí. ¿Ya lo identificó? Sí. 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 Ok. En este name, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner FMFRM abreviando formulario captura datos. Este es el nombre, perdón, que le va a poner al formulario. Y en el captura datos, sí, pero antepuesto el FRM abreviando formulario. Ya cambiamos esas dos propiedades, name y caption. Ahorita hacemos falta caption. Dele. Dele. Ok. Ok. ¿Ya está? Sí, ya está. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ocupar el cuadro de herramientas. Y estos encabezados que hemos escrito acá son los que nos van a ayudar a crear nuestro formulario. ¿Ok? Entonces mire, vamos a... Bien, vamos a darle clic acá en etiqueta. Y luego damos un clic acá arriba. Y esta primera etiqueta en el caption va a decir nombre. Nombre. Solo el caption le vamos a cambiar ahorita. ¿Cómo fue ahí? Lo voy a hacer con el siguiente. Le dimos clic acá donde dice etiqueta. Después le dimos aquí en el formulario. Y en el caption le escribimos, por ejemplo, el primero era nombre. El segundo será apellido. Ok. Lo tenernos. Sí. De acuerdo, Jennifer. De acuerdo. Sí. Bien, así como pusimos nombre, apellido, vamos a agregar uno. Ay, no sé qué dice. ¿Qué es? Momento que me salía. Dele, dele. También que me he metido. ¿Por dónde anda? Mándeme una captura o compártame ahí para... O va a estar igual que... No sé cómo me metió acá. ¿A dónde se metió? A mí me tiró otra cosa. Venga acá, mire a la... ¿Cómo se llama esto? El explorador de proyectos. Y dele doble clic ahí al formulario. ¿A dónde? Ahí es donde está el mouse. Para que regrese acá. ¿Ya lo tiene? Sí, ahora espero. Tienen que agregar... Departamento. Y también vamos a agregar... Cargo. Volver a cambiar nombre porque todo eso se me ahorró. ¿Segura? Espere. Sí, porque no me aparece. Vaya, pero si me comparte pantalla, yo le puedo ayudar. Bonita, bonita. Voy a dejar de compartir yo. ¿Qué me hice yo? Ahí estoy. Medio fija. Dele en la... En el menú ver. Ajá. Dele ahí, explorador de proyectos. Si observa, ahí está el que ya habíamos creado. Y nosotros dos son los que usted ha vuelto a crear. Eso lo puede eliminar. Este. Ahí debe. Este. Esos dos. Dele clic derecho. Y le da donde dice quitar user form. Dice, ¿desea usar antes de quitarlo? No. No lo queremos exportar. Igual con ese. No. Ok. Ahí lo tiene. Eso, manténgalo presionado el botón del ratón. En ese, ¿dónde está el dos? Ahí mantenga presión al botón y muévalo hacia la derecha. ¿En el borde? Ajá. No, pero un poquito. Abajo siempre de nombre. Ah, siempre. Pues sí, pero en línea. Un poquito más a la derecha. Para que quede alineado. Como los astros. Déjale mover aquí. Tiene que ser en el borde. Ponga el mouse en el borde. Ahí, ajá. Mantenga presionado. Ahí. Ahora vaya allá donde dice caption. Apellido, ¿verdad? Ahí le pone apellido. Y así agrega las otras que va a ver en pantalla, ¿ok? Gracias. Vale. Listo. Entonces, vea. A estas, usted las puede seleccionar todas a la vez. Y cambiarle el tamaño a todas a la vez. Miren. Ahí. Nombre, apellido, departamento, cargo. Ya vamos a hacer otras modificaciones. Después de estas, vamos a venir acá. A este cuadro de texto. Y se lo vamos a poner a la parte de nombre. Otro cuadro de texto que va a la parte del apellido. Pero para departamento es un cuadro combinado. Miren. Cuadro combinado. En departamento. Y en cargo. Ya le vamos a hacer otras correcciones a estos, pero necesito que los agregue. Los cuadros de texto de preferencia en el mismo orden que yo los he agregado. ¿Cuál es el primero de cuadro de texto? Acá, este. Este y el segundo son cuadros de texto. Y estos dos son los cuadros combinados. Lo tenemos. No, todavía no. Ok. Los primeros dos eran cuadros de texto. Sí. Segundo eran cuadros combinados. Los siguientes dos. Los siguientes dos son cuadros combinados. Para que todos les queden iguales. Iguales, este, como alineados, como dijo que eran. Bueno. Si son estos. Miren. Acá. Estoy aquí. Mantengo presionado. Y ese cuadro de texto. Y ese cuadrito invisible, cuando lo suelto, me los ha marcado todos. Ah, gracias. Y, por ejemplo, si le ha quedado, voy a mover este un poquito. Si le han quedado así como un poco paloso, puede venir acá a formato, alinear, y le puede decir que los alinee todos a la izquierda. Ya, entonces, ahí, se emparejan todos. Ah, gracias. Ya quedan todos, ok? A la misma estatura, a la misma estatura, al mismo tamaño que digo. Así. Y si los quiere hacer un poquito más grandes, acá, miren. Ahí estamos. Y si los quiere hacer un poquito más grande, acá, miren. ¿Ya lo tiene? Sí. Bien. Yo necesito seguir agregando más objetos. Entonces, miren, voy a hacer un poquito más amplio mi formulario. Lo primero que vamos a agregar es este que dice marco. Marco. Y vengo y marco, marco la redundancia de aquí para abajo. Esto después se puede ir acomodando, no hay ningún problema. Lo voy a poner así. Y a este, en el caption, le vamos a poner planilla. Para que aquí diga, miren, le voy a hacer un poquito de zoom. Acá, planilla. Miren, así le debe quedar. Ya lo tiene. Bien, ahora vamos a trabajar dentro de este cuadro. Ok. ¿Y qué vamos a agregar ahí? Vamos a agregar una etiqueta que diga salario. Luego hay otra etiqueta que diga descuentos. Descuentos. Ok. Voy a agregar otra etiqueta que me va a servir únicamente para crear una línea divisoria. Ok. La tercera etiqueta que he hecho. Espérame. Solo guión bajo para crear esa línea divisoria. ¿Ve? Para que quede aquí solo de división. así. Sí. Y en los descuentos vamos a crear son los guión bajo a crear la línea todos los guiones que necesite para que quede así. Entonces, las siguientes etiquetas son IS AFP. Pero no me queda la línea ahí. ¿Cómo se? Tiene que moverla. A esta le puede dar acá dice formato orden y enviar atrás para que no le tape la palabra descuento. así. Sí. está ahí. Y una etiqueta más que diga Otros Así Vamos a hacer más grande el formulario para abajo Lo bueno es que se puede ir acomodando, ¿verdad? Después de otros Vamos a volver a poner otra etiqueta Acá Y otra vez le vamos a poner guión bajo Para que Quede aquí así Y ahora hasta atrás Ahí está Así Y una última etiqueta que dirá Salario Neto Ok Ya lo podemos volver a acomodar Y aquí ya le acomodo el tamaño De pronto puede reacomodar la información No hay igual a tamaño Espacio Igual Ahí está Formato Igual Vaya, mire Lo tiene así O por lo menos Le voy a hacer zoom Ahorita Ahorita En esta parte Solo hemos agregado etiquetas Faltan los cuadros de texto Acá Acá Si todavía me falta un poquito Bien Mucho Te� Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Gracias, ahora me falta agregar estos. Gracias. Bien. Y ahora siempre en orden. Vamos de arriba hacia abajo. Cuadro de texto. Para el salario. Primero, luego agregamos para todos los demás. Para el IS, AFP, renta. Otros. Ok. Si estos están muy grandes. Vamos a quitar un poquito. Así. Y falta un cuadro de texto. Así. Podemos. Cambiarle el tamaño. Si quiere que quede igual que el otro. Cuadros de texto son. Todos son cuadros de texto. Ok. 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 Bien. Vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a continuar con este archivo, así que guarde los cambios. No lo pierda, porfa. Ahí les acabo de poner en el grupo de WhatsApp la imagen, por si no lo han terminado, para que lo puedan completar. Ok. Y esta es la sesión 18. Mañana vamos a continuar, les decía, con este y vamos a empezar a programarlo también. Bien. Así que no lo vaya a perder y lo ocupamos mañana. ¿Listo? Ok. Gracias. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. Igual, primero yo. Bueno, buenas noches. Chao, chao. Chao.